En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, memoria de San Pablo, Miki y compañeros mártires. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús vuelve a la tierra de los Garacenes. Recordamos el milagroso exorcismo del endemoniado Garacene, que fue poseído por legión. Después de encontrarse con Jesús, el hombre fue sanado y en su sano juicio. Había pedido seguir a Jesús como discípulo, y Jesús le dijo, vuelve con tu familia y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti en su gran misericordia. ¿Y qué pasó? El hombre obedeció, regresó con su familia y regresó a las diez ciudades, la Decapolis. Fue a todas las partes, compartiendo acerca de Jesús y su nueva vida en Cristo el Señor. Hoy en el Evangelio, vemos el fruto de su gratitud y sobre todo de su obediencia. Jesús llega cerca del mismo lugar y las multitudes comienzan a traerle a sus enfermos. Por cientos y miles, como lo supieron, ¿por qué vinieron? Por el testimonio y la obediencia de un hombre que siguió a Jesús donde el Señor quería que sirviera. Mis hermanos y hermanas, tal vez nos gustaría estar en otro lugar, pero donde quiera que el Señor nos quiera, ese es el mejor lugar. Él solo pide nuestra confianza y obediencia. Y donde estamos ahora, hay almas con los que podemos compartir de Él y su amor. Escuchemos las palabras de Madre Dela. El Señor ha extendido esta familia a muchos lugares y naciones. Si cada grupo o persona de esta familia asume nuestra misión de ser evangelizadores incansables, creativos, disponibles y bien formados, cada lugar donde nos encontremos será tocado por nuestro ardor misionero y nuestro carisma, que es el triunfo del amor de los dos corazones en el corazón humano. Es decir, compartir lo que el Señor ha hecho por su misericordia en nuestras vidas. Todo por el corazón de Jesús. Hasta el resto del corazón de María.